¡Gracias! Como ustedes más o menos saben, la Dirección de Extensión y Difusión del Universidad Autónoma de Chihuahua ha iniciado un programa de lectura y escritura en toda la universidad. Es un programa muy importante desde el punto de vista de los diagnósticos que tenemos de lectura en la universidad y este proyecto pretende ser una forma de que los estudiantes de la universidad puedan tener realmente un placer sobre la lectura. Y desde luego no precisamente he caminado necesariamente a la lectura de la literatura o de la poesía. El programa es mucho más amplio, tiene una mayor cobertura en el sentido de que pretendemos establecer una dinámica en todas las especialidades. Es decir, la idea de este proyecto es cómo leer matemáticas, cómo leer biología, cómo leer derecho, cómo leer medicina, cómo leer poesía, cómo leer literatura. Porque sabemos que hay, son diferentes estilos lingüísticos, diferentes formas de tratar la temática que aborde el autor en cada una de estas diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes conoce técnicas de lectura? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Probablemente creo que no solamente es comentarlo como obligación, sino precisamente que empecemos a sentir placer por la lectura. Algunos dicen que la lectura es algo así como cuando les dan los ostiones. Mucha gente a los ostiones no les gusta, ¿verdad? Pero cuando empezamos a saborear los ostiones, entonces se convierte en un placer comer ostiones. Bueno, salvo así pasa con el caso de la lectura. Entonces, pues el programa lo estamos iniciando, aquí es una de las primeras facultades que entran en esta dinámica y creo que algunos de ustedes han interesado mucho en este tipo de técnicas y procedimientos que intentamos formar. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y esperamos que sea de su agrado empezar en esta ruta que se compagina perfectamente con su actividad como estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alex Arbeyes Vengo a través de la dirección De extensión y división De la Watch De parte de la orquesta Voy a traerles algo de música Para enmarcar este evento Espero que la disfruten Voy a tocar, como ven Algo de sax y algo de fregente también Tengo preparado un par de temas más para ustedes De carácter Pues le llamamos música internacional Porque tiene algo de inflexión de lladas Algo de bien en plus Y esto es algo de Guzanova también Si me permite No solo con el fin de poder aprender Lo que es necesario para pasar una materia Sino por mantener el interés De generar ese conocimiento Que nos dará las herramientas Que sin duda alguna Serán indispensables a la hora de desempeñarlos Del día de mañana ya como médicos Es ahí también donde radica la importancia Del porqué el universitario debe leer Por esto y por muchas cosas más Me lo orgullece hablar hoy en nombre de mis compañeros Como universitario y como estudiante de esta casa de estudios Para hacerles la invitación a la lectura Y así continuar siendo el orgullo de esta universidad Orgullo de ser guache Muchas gracias Muchas gracias Y bueno pues lo que hacemos ahí en el departamento Editorial es realmente interesante Y creo que a ustedes también les puede interesar Nos dedicamos a editar los libros que escriben sus maestros O maestros investigadores Y seguramente ustedes tienen interés de escribir Y ser autores de un libro en algún momento de su vida Y bueno pues esto no se va a dar en automático Esto requiere un proceso de preparación Para empezar de técnicas de lectura Dicen que los libros se escriben a partir de otros libros Entonces la idea de este programa Pues es despertar en ustedes el interés En sembrar la inquietud De que en algún momento ustedes se vean como autores Cuando menos de artículos Artículos científicos Artículos de divulgación Artículos que tienen que ver con su especialidad Y paulatinamente aspiren a ser autores de sus propios libros Posiblemente ya no me toque esto A mí en el departamento editorial Pero habrá alguien seguramente que atenderá Sus peticiones, sus inquietudes Y si no, bueno, habrá otras editoriales Pero escribir y leer son dos procesos que van de la mano Difícilmente alguien puede ser un buen escritor Si no lee Y escribir, para nosotros hemos insistido Que una persona va estructurando mejor sus ideas Las va organizando En la medida en que se pone a escribir Y se pone a escribir lo que piensa Y aún así como el maestro Paya de los profesores Y conocen técnicas de lectura Y les puede decir, escribe ¿Verdad? O transcribe, ¿verdad? Uno dice, sí, yo escribo Tomo notas, tomo apuntes Pero realmente escribir lo que siente Lo que piensa en ese momento O una situación distinta Hace algún tiempo me invitó el doctor Castillo A su taller literario en el Café Londo Y bueno, el grupo era muy interesante Y efectivamente todos escribían Poesía principalmente, ¿verdad? Bueno, pues la poesía puede que alguien piense Que no tiene que ver con la profesión médica La profesión clínica Pero tiene que ver con sus estructuras cognitivas Tiene que ver con su educación Tiene que ver con su sensibilidad Pues es un proceso básico para nuestras vidas O sea, escribir no es algo ajeno Que tenga que ver nada más con los escritores Tiene que ver con todo mundo Porque significa madurez intelectual en principio Entonces, pensando en todo eso Vamos a empezar por un libro Que recoja una serie de textos Que tienen que ver con el origen del lenguaje Que tienen que ver con librerías Que tienen que ver con el mercado del libro Que tienen que ver, pues, con todo lo que entra en la lectura Y así surgió el libro El Placer de Leer El Placer de Leer es una selección de textos De una página que se publica a todos los documentos en el Alza Que se llama El Placer de Leer La página tiene cinco años publicándose Y el libro recogió lo más selecto Los mejores artículos de gente célebre De diferentes épocas, de diferentes países Y es justamente lo que esta tarde se les va a ofrecer Y bueno, pues, esperemos que sea un momento agradable Que justamente despierta el libro El Placer de Leer 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 El Placer de Leer